Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 17 de abril de 2022. Tema Doctrina de la expiación. Texto de oro, Juan Yo y el Padre uno somos. Jesús, Jesucristo Lectura alternada, Juan Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Lección sermón, leeré de la Biblia, Mateo Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Así que, entonces, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Allí le crucificaron. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María estaba afuera llorando junto al sepulcro y, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, Si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Romanos Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Cristo ejemplifica la coincidencia o el acuerdo espiritual entre Dios y el hombre a su imagen. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo la verdad. Abraham, Jacob, Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías o Cristo que bautizaron a esos videntes con la naturaleza divina, la esencia del amor. La imagen divina, idea divina o Cristo era, es y siempre será inseparable del principio divino Dios. Jesús se refirió a esa unidad de su identidad espiritual así, antes que Abraham fuese yo soy, yo y el Padre uno somos, el Padre mayores que yo, el Espíritu único incluye todas las identidades. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, porque el principio divino de Cristo es Dios. ¿Y cómo puede Dios propiciarse a sí mismo? Cristo es la verdad que no se eleva por encima de sí misma. La fuente no puede elevarse más alto que su origen. Cristo, la verdad, no podía conciliar una naturaleza superior a la suya derivada del amor eterno. Por tanto, el propósito de Cristo fue reconciliar al hombre con Dios, no a Dios con el hombre. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Jesús sufrió por nuestros pecados, no para anular la sentencia divina por los pecados de los individuos, sino porque el pecado trae consigo sufrimiento inevitable. Jesús experimentó pocos de los placeres de los sentidos corporales, mas sus sufrimientos fueron los frutos de los pecados de otros, no de los suyos. El Cristo eterno, su individualidad espiritual, jamás sufrió. Jesús trazó el camino para los demás, reveló al Cristo la idea espiritual del amor divino. A los sepultados en la creencia del pecado y el egoísmo, que sólo vivían para el placer o para la satisfacción de los sentidos, en esencia les dijo, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no sea que entendáis y os convirtáis y yo os sane. Enseñó que los sentidos materiales impiden la entrada a la verdad y a su poder sanativo. La eficacia de la crucifixión descansó en el afecto y la bondad prácticos que ella demostró para bien de la humanidad. La verdad se había vivido entre los hombres, pero hasta que no vieron que capacitaba a su maestro para triunfar sobre la tumba, sus propios discípulos no podían admitir que tal acontecimiento fuera posible. Después de la resurrección, hasta el incrédulo Tomás tuvo que admitir cuán completa fue la gran prueba de la verdad y el amor. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo por reformarnos, todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y apenándose, participa poco de la reconciliación, de la unión con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma al corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. La creencia de vida en la materia peca a cada paso. Se atrae el desagrado divino y quisiera matar a Jesús para deshacerse de la verdad perturbadora. Las creencias materiales quisieran matar la idea espiritual siempre y en donde quiera que aparezca. Aunque el error se esconda detrás de una mentira y excuse el delito, el error no puede ocultarse eternamente. La verdad por medio de sus leyes eternas desenmascara al error. La verdad hace que el pecado se muestre y estampa sobre el error la marca de la bestia. Hasta la propensión a excusar la culpa o de ocultarla es castigada. El eludir la justicia y negar la verdad tienden a perpetuar el pecado, a fomentar el crimen, a poner en peligro el dominio de sí mismo y a burlarse de la merced divina. La reconciliación exige del pecador la constante inmolación de su yo. Que la ira de Dios se desahogara sobre su hijo amado es contrario a la naturaleza divina. Tal teoría es ideada por los hombres. La reconciliación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Absortos en el yo material discernimos y reflejamos sólo tenuemente la sustancia de la vida o mente. La negación del yo material ayuda a percibir la individualidad espiritual y eterna del hombre y destruye el conocimiento erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se denomina los sentidos materiales. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Nuestro Maestro demostró cabal y finalmente la ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. La acción de Jesús tuvo por objeto iluminar a los hombres y salvar al mundo entero del pecado la enfermedad y la muerte. Pablo escribe Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte aparente de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tres días después de su sepultura corporal habló con sus discípulos. Los perseguidores no habían logrado ocultar la verdad y el amor inmortales en un sepulcro. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino el amor. Los tres deberes diarios por Medibecker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos si no ni 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 ni